qué tal mané con santos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente como dice el título en este videíto lo que vamos a estar haciendo es que vamos a explicar a cuál edad sus peces beta pueden comer hígado o sea sus crías de beta pueden comer hígado así que si quieren ver esta explicación ya que me piden mucho que a la equidad de yo le puedo echar hígado que que le puede echar obviamente hoy vamos a hablar sobre la comida del hígado como iniciador o como iniciándole a lo que son las crías de beta así que si quieren ver lo que es hasta el final del vídeo recuerden darle like suscribirse y nada pues vamos con el contenido del vídeo bueno gente como dice el título y como hablamos de la intro vamos a estar hablando un poquito sobre el hígado y como iniciándole el hígado a lo que son las crías de beta así que para empezar lo primero es que le voy a decir que para echarle hígado no hay una fecha en específica de edad sino esto más bien se basa en el desarrollo de las crías y le voy a explicar más o menos cómo y cuándo ya están listas para comer hígado porque no todas las camadas o todas las crías se desarrollan iguales al camada que al mes puede medirte hasta una pulgada y media pulgada pero hay camada que al mes a veces solamente están un poquito cacona que cuando nada más se le ve la cabeza entonces el tiempo o el tamaño que es lo más importante hay tamaño y otro factor que podemos identificar para que sus crías coman hígado por ejemplo ahí yo tengo unas crías tener que mover esto un poquito para tener espacio para grabar como ustedes saben si su cría ya están listas para comer hígado pues así cuando miden alrededor de media pulgada en adelante y ya empiezan a tomar color como son estas que están acá vamos a hacer algo este acá yo prácticamente no se están viendo la cría entonces voy a buscar una red para sacarla y levantársela un poquito déjame decir con las manos a miren ahí sí miren cuando sus crías están así miren ya ahí sus crías pueden empezar a ingerir lo que es el hígado si ustedes ven la cría están negrecita y ya tienen alrededor de una pulgada y media bueno hay mucha que todo lo que tienen como una pulgada miren ya cuando sus crías están así usted puede empezar a aplicar en lo que es un poquito de hígado triturado bien triturado sin la tela de esos tengo vídeo ya explicando eso miren eso eso tiene como una pulgada y pico ya pero más o menos cuando esté en la gran mayoría en ese tamaño que ustedes pueden ver ahí y así con esa pigmentación esa coloración uno puede usted puede empezar a suministrarle poquito hígado el hígado es un buen alimento aporta mucho de todo en lo que es esto de la crianza del pez beta así que vamos a ponerle un poquito de hígado aquí tengo hígado triturado no tengo el o sea tengo vídeo de cómo se tritura cómo se prepara por eso ya lo tengo aquí preparado entonces ahora vamos a apreciar cuando ella empiece a mover no podemos apreciar mucho por la sombra que hace la claridad pero miren ahí y ellos están empezando a darle el hígado ahí se le va hasta el fondo y allá ven como ella van a buscarlo bueno voy a tener que hacer un poquito de sombra encima de la toma para que puedan apreciar vamos a ver ahora si podemos apreciar un poquito más de todo modo vamos a ir a otra camada para explicarle también vamos para allá bueno gente aquí ya podemos apreciar un poquito más en esta camada y le aplicamos un poquito me lo que mucho pero está un poquito mejor ahí pueden apreciar el tamaño y ya que ella están tomando su color hay que echarle de a poquito cuando ya están así por tema de que la que ellos no se comen un ligado que ellos no se comen va al fondo y esto le trae de composición del lado por eso yo le echo un poquito si veo que se lo comen vuelve y le aplicó otro poquito más miren cómo van el fondo y ella ella se comen de la superficie y luego hay mucho abajo comiendo también ya es cuando yo empiezo a echarle hígado le prepara un comedero que también al vídeo de cómo se preparan los comederos para que se lleven la explicación completa este alimento es muy bueno lo sostiene mucho y lo llena bastante y es muy grasoso que es lo que es bueno ya con eso es suficiente porque ellos tienen el fondo ahora miren lo que yo le digo ya cuando yo estaba un poquito más grande ya cuando yo estaba así que yo empecé a suministrarle el hígado yo le he hecho comida en esto que es un comedero eso es una explicación y esto sí son beta adultos casi casi ya de separar ahí pueden ver pues nada hasta que este pequeño vídeo espero que le haya gustado que le hagan servido de mucho y ahí tienen sus vídeos para esa persona que me preguntan que a qué edad yo le puedo echar comida a sus betas pues ahí le explique no hay una edad en específica sino más bien el tamaño y la coloración después que ella sus betas alcanzan lo que es más o menos una pulgada lo pueden alcanzar hasta la edad de un mes más o menos o antes o después entonces ya hay cuando alcancen una pulgada y media o sea media pulgada más o menos no una pulgada y media media pulgada ya usted puede empezar a suministrarle hígado porque ya ellos lo dirigen bien y pueden comerlo así que nada hasta que fue este pequeño vídeo nos vemos en un próximo